En Valledupar se realiza conversatorio con candidatos de Liga de Juventudes Anticorrupción. El día de hoy estamos el equipo territorial político de la campaña visitando la ciudad de Valledupar y acompañando al equipo del Valledupar y al equipo del Cesar en la candidatura de los consejos de juventud de la Liga en este municipio. Estamos realizando una actividad donde estamos conversando con jóvenes de diferentes comunidades de la ciudad, dando a conocer las propuestas y también haciendo un llamado al voto para que el 5 de diciembre primero salgan a las urnas y también conozcan un poco nuestras propuestas, de nuestras banderas, de nuestra filosofía y que se animen el 5 de diciembre a que nosotros los representemos en los consejos municipales de juventud. Donde además de contar con representatividad de la comunidad indígena y la comunidad afro también tenemos representatividad de la comunidad LGBTIQ+, porque Liga quiere ser un movimiento incluyente ya que se encuentra en todos los sectores y poder aportar a los proyectos. Rodolfo Hernández es un candidato que no está buscando votos, está buscando enamorar los corazones de las personas, está buscando generar conciencia en cuanto a qué es lo que deben mirar las personas al momento de votar. Entonces las insignias de Liga de Juventudes son no robar, no mentir, no traicionar y ser impunidad, entonces respetamos los principios de Rodolfo Hernández y eso es lo que persigue la Liga, respetar esos principios. Estamos invitando a todos los jóvenes valduparense y de todos los corregimientos que se hagan parte, que voten, que salgan a las calles ese 5 de diciembre y con el voto demuestren que existe un cambio, que somos malos, jóvenes buenos, la gente honesta, la gente correcta, la gente que realmente anhela y pide un cambio por el Cesar. Los jóvenes entre 14 y 28 años van a tener por primera vez la oportunidad de poder tener representatividad en las consejerías municipales de Juventudes.